Cuando Kathy Jurado ayudó a Elvis Presley a montar una película. El Rey del Rock, en varias ocasiones, intentó relacionarse con México a través de su música, películas o vestuarios, algo que lo acercó a la protagonista de El Seminarista. El nombre de Elvis Presley en varias ocasiones estuvo relacionado con México, pues el actor no solo grabó canciones en español que estaban ligadas al país azteca, sino que también mantuvo grandes amistades con actrices de la época de oro, tal fue el caso de Kathy Jurado. La carrera profesional de Kathy Jurado tuvo su mejor momento cuando brilló en Hollywood al participar en películas como The Beauty Fighter and The Lady, Aynon, San Anton y Broken Lace. Fue gracias a una de sus tantas participaciones en películas en inglés que conoció al Rey del Rock, Elvis Presley, la mayor estrella de los Estados Unidos en ese entonces. Durante una de las películas que Kathy Jurado estaba filmando en Estados Unidos, el Rey del Rock se habría acercado a ella al saber que era mexicana, pues desde joven se sintió atraído a la cultura de México y su música. La principal intención que tuvo el cantante era conocer más a México, pues con Kathy sentía que podía ser más cercano a esta. No obstante, una campaña en contra del intérprete de Can't Hill, Failing and Love diría lo contrario años después, cuando se aseguró que él odiaba a las mexicanas. Jurado y Elvis rápidamente formaron una sólida amistad, por lo que cuando el estadounidense le hizo saber que quería hacer una película que se desarrollara en México, pero no tenía el tiempo necesario para dejar los compromisos en su país, Kathy le propuso ayudarle a crear la escenografía. Habría sido a finales de 1962, cuando comenzó la producción de la cinta Fun in Acapulco, la cual en ningún momento se hizo fuera de los Estados Unidos, pese a que se logró que las escenas tuvieran un entorno similar a las playas de Guerrero. En gran parte, Kathy se encargó de montar la escenografía para la cinta, poniendo atención en cada detalle para que viera la impresión de que no fue filmada en un set. También se decidió filmar con pantalla verde. Es decir, detrás de Elvis y el resto de los actores, se puso un fondo verde y en producción pusieron varias imágenes de Acapulco, las cuales habrían sido supervisadas también por Kathy Jurado. A lo largo de este film, el rey del rock interpretó Margarita y la famosa Guadalajara con mariachi, ambas en español. Algunos periodistas de la época señalaron que Elvis no pudo viajar a México, debido a que su mánager no podía salir de los Estados Unidos, por lo que le negaba la salida al cantante. También surgió la versión de que un importante político intentó pagar al estadounidense por cantar en la fiesta de cumpleaños de su hija, pero él se negó, ya que tenía muchos compromisos. Esto causó que se le negara la entrada al país. Cualquiera de las dos versiones que haya sido real, terminó con una campaña en contra de Elvis Presley, en la que se aseguraba que él había dicho, prefiero besar tres negras que una mexicana. Fue entonces cuando Kathy Jurado se convirtió en una de las más fervientes defensoras de su amigo. Pues Kathy siempre aseguró que su amigo jamás había dicho ni lanzado algún comentario en contra de México o su gente, pues ellos se habían conocido precisamente por la admiración que el cantante sentía hacia la cultura de este país. Tiempo después de esta campaña, la protagonista de El Bruto y Presley compartieron escenas con Stay Away Joe, película que les unió aún más. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias!